qué onda gente cómo están espero que todos estén excelentemente muy bien el día de hoy me encuentro aquí en chalate haciendo algo bastante bueno vean si ustedes se recuerdan hace como unos ocho meses o cinco meses no recuerdo exactamente bien subí un vídeo de un niño que llegaba vendiendo lorocos y dulces a la casa vean al al cabo del tiempo dio resultado de ese vídeo amigos y ahora pues vengo a traer una ayuda que mandó una suscriptora para el muchacho así que bueno es un niño y así que será vamos a entregar les voy a dejar un clic del vídeo cuando yo se lo grabé para que se recuerden para la gente que no sabe pues de esto estoy hablando vean el vídeo para que para que medio se recuerden cuál es su nombre maría de jesús ustedes se dedican a venderle rocas y dulces con su hijo verdad sí vaya entonces bueno hoy hemos decidido este ver aquí en que se le apoya pues tal vez comprándole una bolsita aquí de loroquitas y pues presentando el caso suyo a los suscriptores del canal de youtube que sientan en su corazón ayudarle usted tiene algún número de teléfono en el cual se le puede contactar va usted donde vive en el desvío el tablón y cuando usted no vende lo rocas porque esta es una temporada de cabal exactamente cuando usted ya cuando la temporada de lo rocas termina que a que se dedica usted a vender dulces llevar a carvajal mira cesar y vos estudias de verdad a qué grado vas a tercer grado vaya te felicito siempre tienes que seguir estudiando aunque te esforces vendiendo los dulces y tienes que rebuscarte por estudiar verdad bueno y ahorita estoy en la ciudad de chalas de nango estoy esperando ahorita mi turno porque me lo mandaron por la chivo wallet así que bueno vamos a ver acompañen vamos a sacarlo vean por acá estamos en el parquecito miren qué bonito bueno vamos a ir a ver qué pasa aquí el archivo wallet por aquí está espero amigos que se ha desagrado el vídeo realmente esta es una gran bendición porque imagínense al cabo del tiempo vino a funcionar bueno gente es un solo relajo no pude sacar el dinero porque no tienen los cajeros de chivo wallet así que van a tener que ir a otro lado para para ver cómo podemos sacarlo así que pendientes yo creo que el paraíso vamos a ir miren cómo está el ambiente aquí en chalate estamos aquí por el pollo campero está algo raro estoy en sirena y toda la cosa pero ni modo vamos a ver qué hacemos amigos aunque no me crean hoy es otro día me va a tocar que ir doblemente al chalate fui a dos lugares ayer fui a chalatinango a buscar cómo poder sacar el dinero pero no pude no había luego en la tarde fui a un lugar que se llama el paraíso y tampoco así que hoy por tercer intento la tercera es la vencida dicen voy nuevamente el chalate a ver qué onzas y ahora va a venir el niño y ahora vamos a finalizar este gran vídeo espero que les guste amigos continúe ahí yendo porque vamos de nuevo para el chalate ahorita estoy aquí en mi pueblo miren aquí por mi casita y pues un cielo bastante bonito gente vean que si me ha costado sacar ese dinero he dado un montón de vueltas y otra vez no tiene los del archivo wallet está malísimo el servicio pésimo así que ni modo hay gente se recuerdan va que no pude sacar el dinero la vez pasada pues ya vimos cómo cómo hacer hice una transferencia del archivo wallet a la cuenta de banco costó bastante pero se pudo así que logré sacar el dinero ya estoy aquí en la casa un poco cansado pero seguimos ahorita estoy esperando que venga la señora para qué para equipar el dinero pues que le manda una suscriptora gracias al vídeo que se publicó ya ustedes compartieron y de esa manera se dieron cuenta muchas personas así que les agradezco mucho por todo porque de esa misma manera ustedes ayudan amigos este momento ha llegado por fin este ya vino la señora este tenemos aquí 100 dólares exactos para para entregárselos a ella que lo manda selina es una suscriptora del canal y ella me dijo william que yo quiero ayudar a esa persona al niño a cesar este vídeo lograré hace como uno hace como unos siete meses ya vi las fechas y todo y hasta ahora hay un resultado pues gracias a dios las cosas funcionan y poco a poco pues ahí vamos y gracias a ustedes también por el apoyo porque de cierta manera que han compartido los vídeos o de cualquier manera pues se ha conseguido esto así que le voy a dar el dinero que aquí está la doña como se llama usted que ya se me olvidó el nombre a la niña mario hay entonces aquí están cuéntanos son 100 dólares exactos que le manda la niña selina suscriptora de este canal muchísimas gracias verdad este agradecerles por la buena voluntad que tuvieron hacia nosotros pues deseando de verdad que dios pues les multiplique en gran manera verdad lo que han hecho por nosotros este pues dios les va a multiplicar verdad porque pues uno pues no les puede pagar pero dios si le va a pagar así en gran manera verdad porque pues no lo hacen con una persona que tiene dinero sino que con alguien que si necesita bueno que le sirva bastante y nos va a servir porque nos vamos a ver si compramos ver más 20 cita para seguir buscando porque ustedes lo que son los rocos y los dulces va a invertir bien va a invertir bien el dinero a ver si sacamos otra fichita de acá verdad y pues a ver si multiplicamos otro poquito más está bien la felicito hombre echele gana ahí es con su familia y primero hay que salir adelante de una forma o de otra verdad este siempre luchar porque el trabajo pues el trabajo honrado no es algo por decir que sea penoso andar vendiendo no verdad ser vendedor con mucha este con mucho orgullo yo le digo de que no es como le digo para discriminar a nadie así que es un trabajo trabajo honrado y bastante bueno también y a ver qué dice césar gracias y dios le va a pagar con mucho y espero que la pasen bien allá vaya que bueno vaya gente ya césar les dice y sus saludos para ustedes y ahí está césar bien feliz mire ya ya ir a comprar los dulces le da pena pero ya va a ir a comprar los dulces para hacer también va a comprar los dulcitos para hacer también a vender también sí hombre no entonces bueno espero que les sirva de mucho eso vaya pues bendiciones y hasta aquí el vídeo dios les bendiga a ustedes también y cuídense mucho bueno ya saben bueno gente entonces este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado la verdad dimos un par de vueltas para ir a conseguir esos dólares que estaban bien tocados no querían darlos ahí en archivo vale pero al fin se pudo así que bueno pensiones para todos ustedes esto se hace de corazón para ayudar a los que lo necesitan y pues así vamos a seguir haciendo vídeo en el canal para que ustedes pues se enteren de la necesidad y si alguien tiene buen corazón pues ayudar al que lo necesite y pues que dios les bendiga a todos por todo lo que han hecho así que nos vamos a ver en un próximo vídeo más como les he dicho están las redes sociales está facebook instagram por aquí para que ustedes vayan a seguirme y ahí público fotos bastante bonitas y también pues aquí está el canal para que vean más vídeos se suscriban y comenten aquí algo y yo los voy a saludar en el próximo vídeo adiós y